Honrando el compromiso de expandir la academia hacia el territorio con acciones donde confluyan la interculturalidad y ancestralidad, la Universidad del Magdalena se convirtió en nueva aliada del pueblo indígena aruaco del resguardo Catanzama, gracias a la firma de dos convenios. Esta firma representa la unidad, el esfuerzo de dos culturas, la universidad y el pueblo aruaco, porque ambos estamos en el territorio y nosotros requerimos también compartir esa experiencia, ese conocimiento ancestral con la universidad y precisamente para eso es el convenio y representa un intercambio cultural para fortalecer la educación para las comunidades indígenas en el Magdalena. Hacemos realidad el sueño de los mayores en contar con la universidad en territorio, de que la educación intercultural se fortalezca desde el territorio de la mano de los mamos y mayores, que nuestros jóvenes se formen con un alto índice de calidad para ser así indígenas de su territorio y ciudadanos del mundo. Catanzama es una zona ubicada entre el río Don Diego y el corregimiento de Palomino en la Guajira. Allí se empezará a construir la primera sede intercultural en territorio de la Universidad del Magdalena. Agradecemos a aquella persona que siempre se enfoca en visibilizar a la persona que se merece ser visto, ser conocido. Excelente alianza entre la comunidad indígena y con la universidad, porque las comunidades indígenas tenemos muy pocas oportunidades. De aquí en adelante va a haber muchas oportunidades, no solamente para mí, sino para otros que quieran estudiar, porque igual que yo hay muchos indígenas arhuacos que quieren estudiar y que no pueden, pero con esta alianza va a haber muchas oportunidades. El propósito de esta alianza es estructurar las condiciones de cooperación entre Unimagdalena y el Cabildo Arhuaco, aunando esfuerzos que permitan la articulación de los programas, proyectos y otras acciones estratégicas que busquen el mejoramiento de los procesos y generen un impacto social en el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.